Chihuahua Chihuahua Óyeme mamita, préndeme la vela Óyeme mamita, préndeme la vela Que vamos a bailar esta cumbia que escandela Que vamos a bailar esta cumbia que escandela Óyeme mamita, préndeme la vela Óyeme mamita, préndeme la vela Que vamos a bailar esta cumbia que escandela Que vamos a bailar esta cumbia que escandela Óyeme mamita, préndeme la vela Óyeme mamita, préndeme la vela Que vamos a bailar esta cumbia que escandela que vamos ahora y